Hoy con la lluvia de esta tarde tan gris te sentí en el vacío que tu ausencia dejó junto a mí. Hoy tu recuerdo son tus ojos color de cristal y tu sonrisa en un rayo de sol llegará. Y todas las tardes pensando en tu amor esperaré y todas las tardes estaré sintiendo que vuelves otra vez y todas las tardes soñaré que pronto vas a volver tú volverás, tú volverás. Música Hoy con la lluvia de esta tarde tan gris te sentí en el vacío que tu ausencia dejó junto a mí. Hoy tu recuerdo lastimando el olvido llegó y con el viento como un canto escucho tu voz y todas las tardes pensando en tu amor esperaré y todas las tardes estaré sintiendo que vuelves otra vez y todas las tardes soñaré que pronto vas a volver tú volverás, tú volverás, tú volverás. Música 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 Música